La temporada de lluvias ya nos alcanzó, y como cada año, esperamos que la naturaleza no se salga de control, afectando nuestras vidas. Como cada año también, las lluvias representan el fin de la cosecha de sal en la comunidad de las Salinas en Petatlán, y hay que retirar el material inorgánico de la ahora Laguna de las Salinas, como nos cuenta nuestro amigo Manuel Aguirre, alias El Patilla. Sí, ya está recogiendo todo. Yo ya, todos nos llevamos, nos quedan un poco de sal porque no hay que venderle, todos tenemos sal para allá, pero ahí están los montones, no hay quien nos compre. ¿En cuanto llegan las aguas, se termina todo? Todo se termina, aquí nos vamos porque se llega todo, y el agua debe estar preparada. Hacemos charcas, pero estamos sacados los años, allí le echamos el agua 15 días para poder sacar sal. Ahí se asciende toda la cochinada, ya cuando la echamos a la era, ya va limpia el agua. ¿Hasta cuándo empieza otra vez? Hasta comenzamos a entrar en febrero, hasta fines de mayo como ahorita, que nos atretuvo algo el agua. ¿Y mientras, a qué se dedican? Pues, yo siembro maez y tomate. Hago lo que puedo porque aquí no llegan apoyos de nada, más que la verdad. ¿Y la sal ahorita no se vende bien? No, porque la están dando unos a 40 pesos, pues no saco ni los días que no tenemos un apoyo, pues, ni del gobierno. ¿Qué se necesitaría para poder sacar? Pues, buscar un buen comprador que se lleve unas 20 mil costalías para podernos alivianar tantito. ¿Algún comprador potencial? Sí, sí, un rico, pues, que, un prestado que cumple mucha sal. ¿Alguna compañía que tengan viviente? ¿Una compañía también? ¿Como cuál? Una compañía de minas, de esas, para que nos, al levanto, pues, todo el trabajo. Aquí no, nadie se arrima. ¿Se queda estancada? Unos que otros tienen, la quieren entregarles, pero no más ellos y los demás. Sí. Se dieran cuenta cómo está el solar a la orilla de la laguna. ¿La cooperativa, entonces, no funciona? No, es que los de la cooperativa, pues, no saben a dónde llegar. Sí. Necesitan buscarles por otro lado. ¿Necesitan comercialización? Sí, sí, porque aquí, aquí nomás, aquí lo que pagan, aquí, ¿no? Ajá. Llevan para su gasto, una costalía de sal, pero, ¿sí? Y no, no sale. No sale. La detractiva que se vende más bien es la de mezcla, que la de Naylo. Pero la de Naylo, compra un rollo, le cuesta cuatro mil, y saca salales. Sí. Pero la de mezcla, yo, para poner cien eras de mezcla, le meto quince mil o más. Ok. Hay que darle el rollo, el acabo a los muchachos, porque si no, le hacen una cosa que no... Más costo. Sí. Sí, así es. Este desecho plástico ya no es utilizado, pero está en perfectas condiciones. Así que si a alguien le interesa adquirir algo de este material, puede encontrar al Patilla en la población de Juluchuca, quien seguramente les ofrecerá un buen trato. Y de paso, ayudan al planeta. Informo para CN6 Noticias, admirando el paisaje de las Salinas, Abel Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, ocho de la noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!